Escuche, solo una de cada diez personas usan cubrebocas en cinco colonias de la Ciudad de México. Cuatro de ellas están en la Alcaldía Venustiano Carranza. Se trata de Adolfo López Mateos, Peñón de los Baños, Puebla y Romero Rubio. La otra es la Condesa, en Cuauhtémoc. Imagínese, Claudia Sheinbaum detalló que con el apoyo de las cámaras del C5 se pudo determinar cuáles son las zonas donde más y menos los usan. En colonias como La Narvarte del Carmen, Roma Norte y Granjas Cuapa, solo la usan tres de cada diez personas. Mientras que en las zonas con mayor uso destacan la colonia Granada, Barrio San Miguel y Jaltocan, en Tláhuac, Paseo, Churubusco, donde siete de cada diez utilizan cubrebocas.